En la tele se vio mucho y lo transmitimos, ¿verdad? Cuando el entrecruce ese, totalmente fuera, te saco totalmente ahí de... Entró no, Zay. Sí. En el Saco Panamérica con Faria, cuando... ¿A quién te comiste? ¿Qué es lo que le dijiste, Tata, cuando eso? Ahora ya pasaron los años, Faria ya era amigo mío de Huerta también, vos siempre lo fuiste, pero... ¿Qué le dijiste? Nada, eso, lo que se vio nada más fue una discusión de ahí de cancha, nada importante y un cruce como se dan entre tantas otras oportunidades, una cosa que empezó y terminó en ese mismo momento, ¿no? Hay que considerar también que era un partido importante, creo que era ya la semifinal, me parece. Así que los dos estábamos jugando cosas importantes, pero es algo que no pasó a mayores y que ahí terminó, ¿no? No, la anécdota nada más, que justo la cámara la teníamos en primer plano y, bueno, y me agarró justo expresándome en voz alta. Pero, ¿a quién te comiste? ¿Qué quiso decir, Tata? No, pero era porque pasaba que él, no sé, me estaba cuestionando algo, justo a mí me acababan de echar y, bueno, entonces, él refiriéndose a mí y yo caliente porque el árbitro no había echado, bueno, ahí hubo ese cruce, ¿no? Pero esa referencia que hice yo marca bien mi edad, mi fecha de nacimiento, ¿no? Es bien de la época mía.